pues yo vengo con un cuadrado mágico vamos a ubicar los números que van del 1 al 16 así que ponte en pilas organiza con tus amigos que se sienten allá y tú empiezan a acorcharlos y a ganar este cuadrado mágico ahora que han visto el vídeo de mi amiga les doy la bienvenida a mi canal espero que estén muy bien yo soy pierina o casi como todos me conocen y hoy vengo con un vídeo súper especial porque es un vídeo de edición halloween mis amigos del grupo y mc youtubers made in colombia y yo hemos preparado una hermosa sorpresa para ustedes y es una lista de reproducción con muchos vídeos para organizar una fiesta contamos con decoración comida disfraces así como este que están viendo también maquillaje presupuesto actividades para realizar en la fiesta la idea es que tú veas esta lista de reproducción todos los vídeos que nosotros hemos hecho juntos y que no tengas que buscar en ningún otro lugar que estás pensando en organizar una fiesta de halloween o asistir a una voy a compartir con ustedes un vídeo mostrándoles cinco ideas súper facilitas para disfraces de última hora para halloween es disfraces decente disfraces bonitos disfraces elegantes y yo sé que les va a encantar son ideas muy fácil con cosas que de pronto ya tenemos por la casa todas las cosas las saqué de mi clóset que no tuve que comprar absolutamente nada esto fue lo único que tuve que hacer pero era un pedacito de elástico lo pegué junto que tenía brillito y luego le pegué una pluma que encontré y una florecita que encontré por otro lado me tomó dos minutos hacer esto así que si mal los invito para que sigan viendo el siguiente vídeo para el primer disfraz me inspirado en la reconocidísima pintora mexicana Frida Kahlo para este disfraz simplemente utilicé un vestido negro con flores que tenía un par de zapatos clásicos también utilicé este diadema con flores simplemente porque combinaba con el color del vestido con unos aretes grandes yo tenía estos redondos que me quedaron perfectos y un collar grande ya que ya le gustaba usar accesorios así grandotes aunque el vestido ya tenía este material de encaje sobre los hombros quise de todas maneras utilizar este shawl y bueno este lo tenía es de mi hija la verdad y como tenía flores pensé que se vería súper bonito con el vestido así que simplemente me lo coloqué me hice dos trencitas una al lado de otra luego las agarré con unos ganchitos en la parte de arriba y luego encima coloqué la diadema de flores para lograr la uniceja que ella tenía utilicé un lápiz la idea es hacer que las dos cejas se encuentren y ella tenía un poquito no sé si era un poquito de bozo o que tenía oscuro alrededor de la boca y bueno esto lo que voy a hacer dar como una especie de bellitos en esa área y listo así quedó yo tomé un pincel grande que tenía por ahí mi hija y bueno pensé que era un accesorio muy acorde a este disfraz a este outfit para halloween me parece que ella es una mujer muy inspiradora y bueno pues para disfrazarse de cosas locas después podríamos disfrazarnos de alguien que la gente conozca hay alguien me inspire de verdad para el segundo disfraz me inspire en una profesora o directora de escuela bien brava bien enojona para esto voy a utilizar una camisa de mangas largas en esta ocasión tengo esta que era la que tenía pero puede ser una camisa de cualquier color una falda negra yo tenía esta de plices que me queda a la mitad de la pierna los mismos zapatos que utilicé para el disfraz de frida que son unos zapatos de amarrar que me parecen súper clásicos también utilice este par de lentes transparentes un libro y un lápiz como para darle un poquito más de carácter a este disfraz y listo simplemente tienes que caminar como si estuvieras enojada y tratar de escribir cosas hacer como si estuvieras escribiendo pues como directora de colegio necesitas anotar todo lo que esté pasando alrededor ahora voy a utilizar un disfraz de cavernícola mujer de las cavernas para esto puedes utilizar cualquier tela o falda de estampado de animales yo tenía está como de leopardo por ahí por la casa que nunca la había utilizado lo que hice fue que la corte en la parte de abajo como les estoy mostrando acá saqué un pedacito de tela de la parte de abajo la trencé y con esa hice un accesorio para la cabeza como para no dejarlo tan simple también voy a utilizar una moña de cabello enredado este cabello lo tenía por ahí enredado y me pareció que quedaba bien porque yo no pienso que las chicas de las cavernas tenían mucho tiempo para arreglarse el cabello y bueno pues el accesorio que les conté que hice con un pedacito de tela que le corté de la parte de abajo a la espalda la verdad es que este disfraz lo utilicé cuando estaba embarazada de mi niña y fue un disfraz de última hora por eso quise mostrárselo en ese vídeo y por allá había un bate de plástico lo que hice fue con pegante le pegué varios papeles pedazos de papel y papeles higiénicos arrugados y luego lo pinté de marrón y listo me quedó el garrote la verdad no necesitas usar zapatos aunque si quieres puede usar un par de sandalias bajitas o unas tipo slippers y va a quedar muy bien y listo tercer disfraz vamos con el cuarto y este va a ser una chica de los años 20 una chica de estas de cabaret esto era una falda y una blusa y yo los pegué entonces me quedó estilo vestidito y esto es muy fácil de conseguir ya que están súper de moda estas cosas de flecos todavía puede que en tu closet ya lo tengas también voy a utilizar los mismos zapatos clásicos que pudieron haberse usado en esos años y un accesorio para la cabeza muy facilito que ya les expliqué cómo lo hice también voy a utilizar un collar de perlas pues en esta época las chicas utilizaban esto y utilizar este lápiz como simulando un cigarro de esos largos que usaban en aquellos tiempos igual tú puedes coger un palito puedes utilizar un lápiz o lo que tú quieras también utilicé unas medias de malla de estas mallas grandes y estoy segura que tú puedes tener algunas o tu prima o tu hermana o alguien en tu casa puesto que están muy de moda desde hace mucho tiempo y bueno es muy probable que tengas ya unos por ahí ahora vamos a hacer algo diferente algo loco y es un disfraz de niña en pijama y para esto utilice esta pijama que tengo que compré para el invierno la verdad nunca lo usaba porque es demasiado caliente pero en un clima frío podrías utilizarlo si no tienes una pijama así no hay problema porque igual podrías utilizar una pijama que esté acorde con el clima con la ciudad donde vive un par de zapatos que combinan que son como de niñas rosaditos con cordones y aquí tengo dos peluches o muñecos de fel y listo simplemente tiene que hacerte dos colitas o dos trencitas lo que te guste y ya súper facilísimo que les parece espero que les haya gustado muchísimo este vídeo pero antes de irse los invito para que pasen por el canal de mi amiga linda del mundo de linda quien les va a enseñar a realizar un hermoso maquillaje para niños para que sus niños disfruten este halloween día de los muertos y todo lo demás así que por favor no te pierdas el siguiente vídeo espero que lo visiten los invito también para que le dé click a las tarjetas que voy a dejar al final del vídeo puedes hacerlo desde ipad puedes hacerlo de celular o desde un computador voy a dejarles el vídeo anterior a este y el vídeo siguiente les recuerdo que es un vídeo colaborativo con mi querido grupo y mc youtuber media en colombia que hemos organizado una fiesta completa al estilo halloween esta actividad es llamada fiesta de halloween y mc así que los invito a que vean en esta lista de reproducción que van a encontrar en la caja de descripción de este vídeo para que visiten a todos mis amigos y así puedas conseguir realizar tu fiesta de halloween sin estarte perdiendo buscando uno que otro vídeo yo por ahorita me despido deseandole muchísimas bendiciones y mandole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los espero aquí en belleza paikati y y y y y y y y y